Esta mañana de jueves la responsable de la UBR se trasladó a la capital potosina, donde participó en un taller respecto al deporte adaptado. La acompañaron personal del departamento de deportes y DIF municipal. Sí, la capacitación nos la van a dar por parte del INPODE, que es el Instituto Potosino del Deporte. Esta capacitación es para implementar lo que son escuelas de deporte adaptado en el municipio. Estas escuelas de deporte adaptado están dirigidas para personas que tienen algún tipo de discapacidad. Aquí nos enseñan cómo clasificar estas discapacidades y en qué los podrían... O sea, existen dos deportes, que es la natación y el atletismo. Ahí ya nos darían la capacitación para nosotros poder aplicar estos dos deportes, que son por etapas. Bueno, yo como encargada de la unidad básica de rehabilitación, nosotros ya eso lo teníamos contemplado. Ya tenemos el plan de tratamiento. Y bueno, el lugar sería... Estamos viendo si es en algún balneario. Creo que aquí el del manantial. Aquí, por ejemplo, lo queremos implementar no solamente para niños, sino también para adultos, pero no tanto como una disciplina o deporte, sino como terapia también. También, pues bueno, queremos saber lo antes posible para aplicar estas dos modalidades para nuestros pacientes. Te digo, va enfocado más para niños, pero en cuanto a lo que es la natación, también lo queremos aplicar para personas adultas, como otro tipo de terapia que le podamos ofrecer. Gracias.